MADRE Y TODO POR MIS HIJOS Para que estén mirando por YouTube No sé si va a estar entero el capítulo o va a estar por partes Porque si me agarras copyright Lo parto en diferentes partes Y al final le aparece la etiqueta de la siguiente parte Pero bueno, vamos a ver qué onda con el capítulo número 1 Tiene 11, así que es bastante corto Como mis sobrinos Vamos a adelantar el... Ahí está No sé bien de qué país es Me parece que es de Corea Me parece Qué insoportable el sonido Es de Japón Ah, ¿la viste ya entonces? Pipe Pipe ¿La viste ya? Jodeme que ya la vistes ¿Qué puntuación le da si la viste ya? Estrellas... Estrellas... ¿Qué? Nada Discúlpame No te preocupes Oye... Dime Esa canción ¿Qué onda? No sé qué... ¿La inventaste tú? Creo que... La cantas muy linda No es verdad No es así No le tires piropo Recién la conoció Y le está tirando la onda Capaz que acá hay alguno que es así, ¿no? Le escucha una O veo una chica que está bonita Y empieza... Oh, chico Sí Te lo juro No miento Me habría gustado escucharte más fuerte Tienes una voz muy linda Es la verdad Hasta luego Quédate un momento, por favor No puedo Es la despedida de primaria, ¿cierto? Pero tenía otra letra No, esta es la letra Ok, o sí Ay, no Qué onda No tiene cara de buen... Perdón Por jugar de antemano Pero no tiene carita de ser muy... Rayos caen Son de sol Que en el monte están Estrellas Por doquier Brillan sin parar Ay, ay, ay Está bien Hay que desconfiar de los hombres Y de las mujeres también Hay unas locas de mierda La locura no tiene... No tiene género De trabajar Mucha calma dan Y sigue así Viento aquí Soplará Esta noche azul Y al final Fraternidad Para tu corazón Bueno, no sé No sé qué onda No sé qué onda Si este pibe es bueno Es malo Pero por algo comenzamos Y lo primero que tenemos Son a ellos dos Me dio desconfianza Les juro que me dio Me dio desconfianza No, no canta también tampoco No, pero es que la traducción Las traducciones a veces son raras No Va cuando las traducciones No, me refiero al doblaje A veces pasa que Yo he visto películas O series En el idioma original Y después cuando Busco las canciones En... No Las escucho en canción Este... Dobladas Pero cuando escucho La canción Este... Original Es súper distinta Ah, es fotógrafo Tiene una... Tiene una cámara Ah, le está contando Le está contando Ok, ok, ok Empezó la historia Y le dijo Tu papi y tu mami se conocieron Es paraternidad Paraternidad Tu dijiste Paraternidad Mi amor Mi amor ¿Quién no recuerdas la canción? Ah Fraternidad Que bonita Chico, que linda La pequeña Creo que no sé ¿Conoces los grandes picos? Como lebres Zoe, vos viste la canción ¿Vos viste la película Que yo reaccioné en el canal? Una que se llama Hope Me morí llorando Toda la película Toda la puta película Toda la puta película Ah, sí Lo conozco, sí Yo fui Acabo de regresar Permíteme ¿Te gustas? ¿Estás dándome un souvenir Del Everest? Llevo al que en uno Por favor Tengo hambre Bueno, estamos viendo Las dos La versión vieja Que es la que están Juntándose Donde recién se conocen Y la versión más actualizada Que esta Donde tienen los nenes Pero no sabemos No sabemos qué pasó con él No sabemos Un carajo Era trabajar un año Sin descanso Irse de viaje Para poder escalar Las montañas Después regresaría Para poder trabajar Otro año De niño Se preguntaba ¿A dónde van Las personas que mueren? Y no se detuvo Este encontrar Su respuesta Callate Lucho Despertate Son las dos Esperen que voy a sacar Las alarmas Últimas las alarmas Se supone que era Mi turno ¿No? Algunos decían Que cuando te mueres Te conviertes En una estrella Pero Eso le parecía Imposible a tu papá Y dedujo Que solo Desaparecen De este plano Mira esto Te casaste con papá Porque te daba Ay Qué chiquitita Qué bonita Me hace acordar A mi sobrinita La más chiquitita Se parece Porque A chinadita Qué distinto Sí Tal vez Nos casamos Y empezamos A vivir juntos Qué distinto Nos casamos Y empezamos A vivir juntos Qué distinto Que está como Cuando lo conoció En el ¿No? Se ve muy distinto Vi muchas Pero me tenés Que describir El nombre Para recordar Ah Está en inglés Se llama Hope Así Hope Es una película Basada en hechos real De una nena Que sobrevivió A una violación Es Tremenda Es tremenda La película Es tremenda Muestra el punto de vista De la nena De la familia Es coreana Me parece Pero es Tremenda La película Tremenda Yo me lloré Toda la película Toda la película Todo Juntos Creo que fue Mi preocupación La que hizo Que dejara Uy su madre Encima Encima Él trabaja Y Él se va A trabajar Por un año Y después Vuelve un año Para quedarse Y así están Y justo se va Y ella está embarazada De escalar montañas Y decidió vivir Para su familia Gracias Y Después Naciste tú Mi amor Fuiste feliz Fuiste feliz Muy Pero muy feliz De hecho Los dos Dijimos Que seré El día más feliz De nuestras vidas Tranquila Qué bonita la casa Qué bonito Como que ya tienen Toda su Su base Formada En la familia Ya están ellos El bebé Tiene una Va a la casa No sé si es de ellos Pero por el momento Está mostrando Que está ahí Puede ser Puede ser Puede ser Alquilada Quizás Esos pelitos locos Ay los pelos locos Los amo Vas a acordar A mi sobrino Cuando lo vi Por primera vez Va muy rápido Chicos Va muy rápido Va muy rápido No Tiene otro Ahí atrás Hijo Tiene otro Bebé Ahí atrás Muchísimo Y ese amor Nunca morirá Nunca morirá Nunca Nunca Tu papá Siempre está contigo ¿Dónde? Ah Murió Ya resumieron todo Ahí está Su papá se fue a la montaña Y se murió Está escondido Pero siempre estará Estará a tu lado Y le encanta verte sonreír ¿A papá le gusta? Si nos reímos Tu papá Dice ¿Qué hacen? La va a asustar A la pobrecita La va a espantar Pobrecita La va a empezar a buscar Se ve muy divertida Y tendrá tanta curiosidad de venir ¿Qué? Por eso mamá nunca llora Y Nasomi tampoco llora Ajá Ah, qué loco Como tradición, ¿no? Dejarles con las cosas Como que tenían todas las cosas Que las fotos La cámara El reloj La cosa esta de ¿Cómo se llama? Esto para Antiparra No, no antiparra Sí, antiparra Todas las cosas que él usaba en vida Oye, Shin ¿Sabes algo? Espero que nos veas Porque haré muy felices A nuestros pequeñitos Tu madre Bueno Bueno, acá seguramente van a empezar a mostrar Lo que tiene que pasar Una madre soltera, ¿no? Para poder crear sus hijos Porque muchos dicen Es fácil No es fácil Bueno, me voy a bajarle por el tema del copyright Que suele molestar bastante No, mi amor 2010 Le faltan patitas, boludo A la madre No Ah Oh ¿Oíste a mi hermanito le dice a Totoro el cocodrilo? Tenemos que enseñarle el verdadero Totoro ¡Totoro! Oh Ay no boludo Su nena su nena su nena Ay no boludo ¿Por qué le pica? ¿Por qué lo golpeas? Para que deje de llorar ¿Y golpeándolo le va a ayudar? ¿Golpeándolo le va a ayudar? Él todavía no lo entiende Pero la gente que va a entrar se molesta con tus gritos A la verga Yo te crecí a la nena Te diré algo ¿Sabes cómo lloran las jirafas? Cuando las jirafas lloran Hacen así Las vacas hacen igual Adivina qué animal imito Está bien Jirafa Es una vaca A ver otra vez El bebé que va a entender Es una vaca Hagámoslo otra vez Escuchan Muuu Qué loca Qué loca de mierda Qué lista eres Buenos días Hola buenos días Hola La escuela Hola Adiós Ven aquí Dile adiós a mami Ven vamos a currar conmigo Dios no pármelo Disculpe El próximo mes Subirá la cuota Ya empezamos Ahí empezamos a poquitito Ahí empezamos a poquitito El próximo mes Subirá la cuota Así que le doy esto Así que le doy esto Para que lo considere Gracias Que tenga buen día Ven que voy a ver Si hay gente mirando conmigo O no hay nadie Quiero saber Hay gente conmigo Ah trabaja como Cómo se llama Este Las que cargan Las que cargan Gasoil Cómo se llaman No sé cómo se llaman Las que cargan Gasoil Música Claro Claro Ay trabaja un montón Boludo ¿Y tú? ¿Sí? Ese no es tu apellido ¿Sí? ¿Por qué me respondiste Cuando te llamé así? Está bien Solo me vio risa Como sea Crías a tus hijos Tú sola ¿Verdad? Así es Yo también Pero Esta noche Habrá una fiesta Buenísima Sé que irán Muchos doctores ¿Te gustaría Venir conmigo? La guardería Está lejos Y no pueden Esperarme Sin la beca Que te dan ¿Cuánto pagas? De guardería 38.000 yenes De maternal 40.000 Ah Pero acaban De decirme Que subirá A 46.000 yenes Trabaja un montón Boludo Pues trabaja Lo mostraron Que trabajaban El coso ese Con el gas O con gasolina O con carajo Se llame eso Que cargan Los autos Y ahora está trabajando En este coso de textil Siendo sincera Contigo Creo que Eres alguien Interesante ¿Quieres un poco? Es un aroma Agradable ¿Cierto? ¿A ti no te gusta? Sí Es demasiado Agradable Rico Hola Hola mi amor ¡Princesa! ¡Mamá! ¡Ya llegué! Nosomi ¿No ves dibujas más lindo? Lo que pasa es que Este Me mata su colita Cara en medio Vas a acordar De la película Había una película De unos chiquititos Y había uno Que tenía el pelito Así como para el costado ¿No me acuerdo Cómo se llamaba? Que tenía el pelito Así Vas a acordar Una estación de servicio Playera Una playera Acá en Argentina Sería una playera Me olvidé Cómo se llamaba Ahí está Me vino Porque pusiste eso Estación de servicio Sería playera Playera en una estación de servicio Cambiando Cambiando de técnica ¿Técnica? Oye mamá ¿Puedes hablar Con los gatos Y los peros? Creo que sí Nunca me responden Pero seguro Mentirán Y le hablo Y le hablo Pero no me contesta Ahí empezamos Vamos a empezar A ver cómo No tiene El cash Para comprar Las cosas que quiere Todo empieza a subir ¿Qué piensan? ¿Podrías hablar con Obama? ¿Obama? Es más difícil hablar con Obama Que con cualquier otra persona La única macana Es que deberían de poner Como los precios Vieron que esto está Está traducido Bueno Tiene el doblaje Está bueno Que ponga los precios Para uno saber Que ponga un dólar así Y uno sabe Cuánto carajo sale ¿No? Porque está en En japonés Y no entiendo nada Mi 5 de pelota Está caminando Está caminando Ah, pensé que no caminaba El bebé Pero camina Yo pensé que lo estaba viendo Caminar por primer Como lo lleva siempre a Upa Pensé que no caminaba El bebé Sí ¡Ah! Está caminando ¿Cómo? ¿Cómo cuando tu sobrino Tu hijo Alguien camina Y lo ves caminar Por primera vez Ser re emocionado Y no Caminaba ya antes ¿Por qué tiene el pelo adelante? Samara, boludo Es Samara Eso veo Como siempre Estoy ocupada Cuando hablamos Estoy de espaldas Ah La dibujó de lado Al revés, boludo Ay Perdón Toma Gracias por la comida Jaja Lucho Está de espaldas Sí, ya lo sé Boludo No me dejen mal No me dejen mal, boludo Lo entendí Lo entendí Si no lo decía A ella Yo no lo entendía Yo pensé Que era Samara La del aro A mí también Me dio hambre, boludo A mí está sonando la panza Vamos a comer Va lindo Esa chiquitita Habla un montón Esa chiquitita Habla demasiado Sabe mucho Y es súper Bebecita Tienda de reciclaje Está comprando Le está comprando Ropa Ropa usada Y la nena le está diciendo Que esas cosas Que ella las tenía Fue de otra persona Pipe te odio Sos un hijo de puta Sos un hijo Una hija No, eras mujer No, Pipe Me olvide A veces me confundo Me pone que está comiendo Arroz Con carne mechada Ensalada De tomate Palta Y cebolla Te odio Te odio Me agarró hambre ahora Está cosiéndole la ropita Ah Donde está rota Le pone Le pone cosas No Las dibuja Recordatorio de pago Ah Empezamos 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 Ay no Van a perder Van a perder No Van a perder El coso Van a perder Paso para adelante Mi amor No Pobrecita Pobrecita Anda a las corridas Mi amor Anda a las corridas No entiendo No entiendo por qué No me avisaste No fue mi intención Lo siento mucho Entiendo la situación Y lo que me quieras decir Pero son tres días ¿Qué pasarías Si los junto Con los del mes pasado? Ya no pasará Te lo prometo La última vez Dijiste lo mismo No puedo creerlo Este Es tu pago Ay no La despidieron No puede ser Ya empezamos Aprovecha nuestra puerta De cereales Al 3x2 Llévate 3 cereales Y solo paga 2 Ya lo sabes Solamente aquí La despidieron O no Vuelva pronto Sí Gracias ¿Qué onda? ¿La despidieron O le pagaron el día? No Creo que no la despidieron Creo que le fueron A pedir Le fue a pedir Como adelanto Para pagar eso Yo ya me la estaba viendo mal Habla mucho Soy hombre Hasta donde sé Dale Dale Y cocinaste ¿Cocinaste vos? ¿A quién le pregunta? No es mi culpa Que hagas El en vivo En mi hora de comida No Me tocó cocinar esta vez No No me tocó cocinar Ah ok Aquí vamos Ya está listo ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Ay qué rico! Lo abres Y lo rellenas así ¿Otro poco? ¿Quieres ayudar en ser? Bueno Una manzana de caramelo Una manzana de caramelo Ay Ay más bonita Todos Es como cuando sos chiquitito No tenés una mierda Y todos están Comiendo algo Todavía no ¡Qué bonita! ¡Manzana con caramelo! ¿En serio? Ah mi amor Ay me dio mucha pena Me dio mucha pena Este ¿Y las mandarinas Lucho? No tengo mandarinas Pero yo compraré después Pero yo compraré después Yo creo que el sushi Es la comida más deliciosa del mundo Mi amor Ella es re feliz igual Ella es re feliz igual Con su mamá Estando ahí Le dijo Le dijo Más tarde compraré una O tendré una Mentira No va a tener nada Mi amor Yo también opino lo mismo Pero qué coincidencia Yo creo que es la comida de los reyes Tienes razón Comamos como reinas No Porque van a la feria Pero ellos se llevaron su comida No tienen plata No tienen No tienen plata Para convidar ahí Para comprar en el lugar Y se llevan su comida Me hizo acusar cuando mis primos Tenían galletitas Y no convidaron Hijos de puta Ahora Pégale una pata en el culo ¿Quién es? Aoyanagi Voy Dime Te hablan No, eso no es una tortuga Como es un asunto entre niños No queríamos hacer la venida 2011 A la mierda Pero debido a la situación No teníamos ninguna otra opción Lo siento mucho ¿Ese es un león? Le preguntaré qué pasó A la mierda Va pasando Va pasando así El nene está re grande ya El chiquitín está re grande No Sigue con su muñito acá en el medio Sigue con su muñito en el medio Sacándalo Stare No fue mi culpa Con permiso Yoshi no respeto La fila Lo hizo a propósito No quiero escucharlo Yo no tuve La culpa Te expulsaron No Boludo Tan estrictos son Su madre A la mierda todo Pobrecita Ay mi amor Pobrecita Ay si Con su misma ropita Sigue con la misma remerita Que tenía antes Perdón Perdóname Si Ya no llore No Que pendejo Ay boludo Que pendejo de mierda Ay boludo Pensé que estaba dentro de la silla Pensé que estaba dentro de la silla Ay dios Me caguí todo Me caguí todo Chicos Me caguí todo Ay no Puta madre No dije Acá se le terminó todo Acá se le terminó todo Está re estresada Pobrecita Los nenes van creciendo Necesitan cosas Y En renovación de contrato Necesito un mes de anticipo Ay no Boludo Puedo pagarle solo la mitad Ya empezó a caer más todavía Más Si quiere le hago la limpieza Buenas noches Buenas noches Con permiso Hasta luego La escuela Las cosas Iba metiendo Se murió No 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 Se murió Estaba arriba nene Fresi Estaba arriba Estaba Se había salido de la sillita Justo Se había salido de la sillita Antes Las cosas Para la escuela Las cosas Es un montón Primera vez En Twitch Y me Reciben Con una caída de muerte Bienvenida O bienvenido Todos nos creímos Que estaba el bebé El nenito Estaba dentro De la silla Yo me creí Que estaba en la silla Se me salió El calzón Casi No Están re grandes Los nenes Esa es la misma Que estaba Con ella En el En el trabajo ¿No? La que le tiraba El perfume O no Siempre le platico Para que empiece A hablar Los niños Siempre Tardan más No habla Y joda Mis dos hijos Empezaron tarde No habla el nenito Que raro Que raro A su madre Aunque Si es una semana Tal vez llegue A un acuerdo Con la guardería No sabe Para donde me ir A sacar plata Una amiga Trabaja En un restaurante Bar Es una buena Persona Pero Para que su niño No despierte En la noche Jodeme 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 Que le hace Se dio un calmante Y Creo que El tomarse las cosas Tan en serio No Hay cuanta gente Boludo Que le da Las cosas A los nenes Para que no Para que no juegan O para que Se duerman En la noche O para Porque trabajan O se lo llevan A trabajar Inclusive En lugares Que no tienen Que estar Los nenes Perjudicial Para que una madre Soltera Pueda ser Aceptada En esta sociedad Solamente Hay dos caminos Buenos modales O matrimonio ¿Dónde sopló? ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Ella Ella es un amor Con su hermanito Es un amor Con su hermanito Me pone Re infeliz Igual ¿Estás bien? ¿Seguro estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿A el pelo? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Un amor ¿Tú? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ah, sí tiene que trabajar otra vez ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Quiere cariño ella también Tú puedes hacerlo sola, ¿no? Quiero que me des Pero tú ya eres mayor Ahora quiero un cupcake ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Traigo sus bebidas! ¡Bienvenido! Sí, le rego su orden ¿Con permiso? Sí Un momento, por favor ¡Con permiso! No, disculpe, lo siento ¡Oh, abonoso! Sí, un poco de hora, chicos Sí, un poco de hora ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Se quemó Rico ¿A dónde fue tu hermana? Tranquilo ¡No, Somi! A los niños no se les deja solos como si fueran perros Lo siento mucho ¡Mamá! Su madre Si no puedo hacer más nada No pasa nada si está trabajando todo el día No para un segundo, boludo Ni un segundo Ni un segundo, para Ni un segundo Este es el otro trabajo que tiene ¿Qué onda? ¡Ay, mira! ¿Qué me hiciste ahora? No recibo si el balance de mi cuenta Joder, me que está re atrasada Joder, me que está re atrasada No puede ir En el trabajo me pagan 900 la hora En la guardería me cobran 800 ¡No me alcanza! No tiene Va a empezar a endeudarse como la concha de la lora Porque cuando empezás con los préstamos Es el punto Se han picado tremendamente Lo siento Se mueve cuando alguien levanta la voz No necesito mucho Con que me presten para el contrato de renovación de la renta Y para Para la luz Y el agua ¿Podría decirnos cómo murió su esposo? Si no lo recuerda y no nos lo dice No podemos tomar una determinación No le van a dar nada Y además Toda esta huevada de los préstamos Es una porquería literalmente Porque Te meten ahí Y te empiezan a meter un montón de cosas Para que vos pagues el doble o el triple Y encima si no pagaste a tiempo Cagaste Fue Un tren En la estación Oh vaya Y sus padres la apoyan Mi padre falleció Y hace 20 años que no veo a mi madre Yo sé Que suelen ocurrir tragedias Y las personas tienen dificultades Pero hay quienes se aprovechan Y apuestan todo su dinero Yo no apuesto No Yo solo Le explico lo que pasa Lo que reciben Y la Manutención para los niños Lo toman y Lo Por favor Lo puedes apagar Claro Otro año más Empezamos en 2009 ¿No? Creo que empezamos en 2009 O 2010 No me acuerdo bien Si empezamos en 2010 Lo primero que me acuerdo Del año Si era el 2010 Y acá pasaron dos años ya Oye ¿Qué haces? No habla todavía el nene ¿Qué onda? ¿Tendrá un problema El nene? Porque ni siquiera lo lleva al médico No lleva nada No muestra en ese lado todavía Bienvenidos Son 105 yenes Muchas gracias hermano Esa es mi papá Esa es mi mamá Y esa soy yo ¿De qué? ¿De dónde sacó en esa? Esa foto así La muestran varias veces ya ¿Y sabes qué hermano? Tú estabas en la pancilla ¿Esa quién es? ¿Esa es ella? ¿Quién es esta? Porque la mostraron hace rato igual No, no sé quién es Porque hace rato la mostraron ¿Se acuerdan que también Cuando mostraron la foto Mostraban como el contraste De ella en el espejo En el vidrio La carita La carita Aquí tiene ¿Los conoce? Sí No lo vamos a ver ¿Por qué es un pelo así? ¿Por qué es un pelo así? Me mata Me mata El papá Es una pera Ah Pensé que iba a mostrarle El dibujo del papá De acuerdo a su situación Es probable que podamos ayudarla Gracias Solo hay un problema Si su cónyuge Es un pariente Consanguíneo La autorización No podrá ser aprobada No hay problema con eso Le acabamos de enviar Una solicitud a su madre Para ver si ella De alguna forma Podría apoyarla Económicamente Pero tiene años que... Y como aceptó ayudarla El apoyo que le proporciona El gobierno se canceló De inmediato Le devolveré esto Y muchas gracias Por su tiempo No entendí que pasó ¿Qué carajo fue lo que pasó? La mamá Accedió a ayudarla Económicamente Entonces como No es soltera No recibe Los beneficios Que tiene el país ¿Eso pasó? No entendí Estoy mal Ay no entendí Ninguno me va a ayudar Por algo lo mostraron a este Señorita Ignoro la razón Por la que usted y su mamá No se hablan ¿Y usted? ¿Podría conseguirme un préstamo? Eso lo debe ver Aunque sea Cinco o tres mil No puedo ¿Y quinientos llenes? ¿Quinientos? Nada boludo Nada de plata Tampoco Por favor discúlpeme Te lo agradezco No está comiendo Boludo Por algo se descompuso No está comiendo nada Le da a todos los hijos Ella toma café Se trata de una anemia Pedí que le hicieran Un análisis de sangre No come nada Le da a todos los hijos Porque no tiene Para comprar a los hijos Por eso la muestran Todo el tiempo Tomando café nomás No la muestran comiendo No tiene plata Ni para eso Boludo Ah que bronca Le llamaremos Para que venga Ahí tiene para comer uno Tiene comida adelante Boludo A su madre Perdón Esto no llena Por él De alguna u otra manera Te va a llenar A su madre Empezó el lucho Depravado Es mi esposa Tu esposo Conoce a la persona Que se desmayó Me dijo Que tiene dos niños Pensé que estaba soltero Mierda Tiene carne Tiene huevos y lejos Se fue a la mierda Yo estaba tratando De ser sutil Pero acá se fue a la mierda El chorizo con papa Ay no Ay no Ay Y a vos quien te pregunto ¿Qué? No entendí Ay Dios Hola ¿Qué serie es? Llegué aquí porque Vi que reacciones Se llama Es un dorama Es un dorama Que se llama Todo por mis hijos Todo por mis hijos Se llama Un dorama Japonés Algo Algo va a tener Además de De lo que le dijeron Algo va a tener Ay no Dos horas más No te vayas a mover de aquí No hagas nada Hasta que yo te diga Ya llegaste Si les haré algo de comer ¿Qué pasa? Es que No puede moverse Le hablé pero no se mueve Rico ¿Tienes fiebre? Ay no ¿Qué le pasa a nene? ¿Te duele la panza? ¿Qué te pasa? Despierta Levántate rico Rico No boludo No Qué forro El pendejito de mierda Qué forro Nos va a matar del susto Nos va a matar del susto Este pendejito La otra se está cagando risa Porque él le dijo Que se quede quieto Sin hacer nada Qué pendejito de mierda Qué pendejito de mierda Rico Muévete Mamá Te engañamos ¿Verdad? No Yo le estaría dando Un cachetazo Estoy cansada Todo el día trabajando No sé qué mierda hacer No tengo para pagar nada Y el otro se va Y se me hace El que no se puede mover La puta madre La puta madre Ay Dios Engañamos a mamá Engañamos a mamá Engañamos a mamá La cara de furia La cara de furia La va agarrada De la chasca ¿Te asustaste? No Está quebrada Chicos Está quebrada Nada más con nada Y ellos le vienen A hacer la broma De que el niño No puede moverse Mamá Perdóname Era una broma Por favor Perdóname No llores Papá No vendrá No nos venimos A papá Pobrecitos Pobrecitos Por eso Entre más adultos Más amargados Y cuanto Y si también Imagínate Estás sola criando A los nenes No tiene una mierda De plata No tiene para pagar Un carajo Nada Todo se le viene encima ¿Qué más querés? Ay Chucuchito La carita Del nene La carita Como hicimos ¿La cagamos? ¿La cagamos? ¿No la cagamos? Él ya no está Están solos ¿Qué? Están solos Tienen que Tienen que saber eso Que no va a volver Está sola ella No puede con todo Bah Sí puede con todo Por luego de la serie No está Ya no lo veremos A su madre Ahora Explícale a los nenes No lo veremos Mamá Va a tener que sacar Las cosas de ahí ¿No? A la mierda Los nenes Tienen como que Los va haciendo crecer Estaba Ella Ella La mostraban Como No queriendo hacerles Ver tanta realidad A los nenes Tapando cosas ¿No? Como que Van a volver a ver Padre Como Cosa Con Muchas cosas Que no tienen que vivir Los nenes E intentaba Por eso la muestran Tan Estresada Con todo La mierda La mierda Los guardó Ya no está Los tenían ahí Porque Para sentir la presencia Pero ya no está Así que Lo guardo A la mierda Ay boludo Estos pendejitos Me van a matar Un infarto A mi boludo Él sigue con su Con su ¿Cómo se llama? Cocodrilo ¿A dónde van? Ah Con la ropa Con la ropa Que lo conoció Él ¿Vieron? Con la ropa Que cuando empezamos El drama Tenía ese Ese outfit puesto Este es el lugar Donde ellos Dicen que compraban Las cosas ¿No? O estoy mal ¿Qué número De capítulo es? El uno Este es el capítulo Número uno Recién empezamos Empezamos hoy Va a ser Todos los martes A las Como Como a las dos Una y media Dos Porque antes Reaccionamos a Hannah Montana El capítulo uno Reaccionamos hoy También de Hannah Montana Este Perdón Este es el ¿Cómo se llama? Esto es Donde decían Que ellos Que compraban Las cosas usadas ¿No? ¿A dónde fue? No No, no es el lugar De donde compraban Las cosas usadas ¿Dónde mierda fueron? ¿Dónde la mamá? Seguramente no tarda En llegar Tu madre Era obvio Era obvio Que venía Donde la mamá Ya está Por el piso Ella trabaja En un hotel No muy lejos El West Park Hotel ¿Ahí? El negocio No está bien Yo no aporto mucho Tu madre es ¿Quién me da de comer? Han pasado tantos años ¿No? Mírate No nos vemos ¿Hace cuánto? ¿Cómo? Dos años Veinte ¿Veinte años? Churga No sabe una mierda Boludo Tienes razón No son dos Dos años Dijo ¿Dónde fue la última Vez que nos vimos? Bueno Eso Eso ya no importa Fue cuando mi padre Se peleó contigo Ajá Cierto Recuerdo perfecto Me golpeó Con un pino de boliche Eso no era un pino de boliche Entonces fue una botella Sí Si hubiera sido un pino Habría muerto Qué onda Si estás re loco Me parece Los niños Se parecen a su padre Buscaron nenes parecidos ¿Vieron? Muy parecidos A la nenita del principio A todo Cada año que pasó Fueron buscando A personas Súper similares O a nenes Súper similares Eso está muy bueno Que no cambien tanto Las facciones Y toda la cosa Porque te mantiene ahí Como que sí crecieron Lo veo así Son súper parecidos A los más chiquititos Idénticos Él vino A visitarnos Durante un verano Nos contó Que nacería Su segundo hijo Debe ser él ¿Cuál? ¿Cuál es su nombre? Quiero saber Quiero saber por qué Quiero saber por qué No habla el nene En ningún momento Lo mostraron hablando Shin Shin, claro Ese Ese era su nombre Él vino a decirnos Que se casarían Así que quería Mantener comunicación Con tu madre Ahora cuando llegue La madre ¿Qué onda con la madre? Por algo nos están viendo Hace 20 años No Por nada bueno Te vas 20 años Y no ves a tu mamá Ahí llegó Ahí llegó la mamá Ese ruido Es el viento Ah no Pensé que era la madre Pensé que era la mamá Pensé que era la mamá Y era el viento Tu mamá quería Reconectarse contigo Es por eso Que le dio un regalo Y me refería A eso Sí Se llamaban Las creo Las peras Él se las llevó Qué onda ¿Lo recuerdas? Así fue Tu mamá Ella Le obsequió Muchas, muchas peras Recordó que Esas Son tus favoritas ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Entonces La de pelo corto Con ellos Porque en un momento La tipa estaba Dibujando Justo la familia En los cuadros De la familia Que eran ellos Y dibujando peras ¿Se acuerdan Que se les cayó Se les cayó Los dibujos que tenía Y la nena dijo Es una pira ¿Qué de la ¿Será la hermana? No sé Ella no es mala persona Bueno Es lo que yo pienso ¿Tú qué? Quiero saber ¿Quién carajo En la mina? Qué raro Peras Igual que el dibujo De la desconocida ¿Sí? ¿Vieron lo que Lo que le estaba diciendo Yo recién? Que Capaz que hay algo ahí Que tiene conexión Pip le dice El nena no habla Probablemente Por falta de estímulo Ella pasa poco tiempo Con él Debido al trabajo Y no está Rodeado de adultos Con quien Más interactúa Es con su hermana Y ella Le entiende Sus gestos Y balboseos Eso es lo Toda la razón Toda la razón Sí Tiene razón No me había percatado De que Todas las cositas Que él le hace Y ella las entiende Tenés razón Crees Hace mucho viento La sella Está aquí Ay no Ay no Ay no Ay Hace calor Hoy el sol está Que arde Abuela Abuela ¡Hala! 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 ¡Hala abuela! ¿Hola? Ah Qué sorpresa ¿De dónde salieron Estos pequeñitos? Oye Son tus pequeños nietos ¿Mmm? Tu hija llegó Está aquí Se muere Ay qué incómodo ¿Qué incómodo silencio? Qué incómodo silencio Bolivia Qué incómodo silencio No sabemos que Sí Ella le va Le va a decir Vete de acá ¿Qué es para acá? Ah Me hubieras llamado Nunca contestas ¿Les ofreciste té de cebada? Bueno Les di un sándwich de pollo Pensé que con eso Los niños se pondrían felices ¿Quieres una? No Vamos No seas tímida Por favor Ya comieron pan O acá todo va para bien O acá todo va para mal ¿Y tus hijos son de buen comer? ¿Qué es eso? Hablale boluda ¿Para qué fuiste? Me hizo cobrar Roberta Boludo Mi hija es quien los compra La extraña La extraña Son muy entretenidos Siéntate Necesito el rayador Por cierto La solicitud de oficinas de bienestar Y asistencia pública Y apoyo familiar Fue un error Más bien Usaré el dinero apropiadamente Por eso es que Esa solicitud De apoyo Decidí retirarla Está bien Y ese Es el motivo principal Por el que estoy aquí Muy bien Sí 25 años 20 años que no la ven Y no se preguntan cosas de sus vidas Su puta madre No ¿No? No se ven hace 20 años Y se preocupan por eso Preocuparle cómo se fue de vida Cómo te está yendo Te ves un poco mal Algo Que no sea solamente Por eso Sé que es lo principal Porque luego Lo recalcaron Y lo remarcaron Pero Carajo Espera Quédate a comer Y cómo está ese chico Quiero decir tu esposo No sabe que murió ¿Murió? No sabemos Porque no tiene parte De que se murió Solamente le preguntaron Que a vez de que había Si había fallecido O algo en el lugar Se llama Shin ¿No? Él ya no está conmigo ¿Qué? ¿Se divorciaron? ¿Por eso solicitaron Ayuda económica para ti? No sé qué decirte Acá hay cosas que no cierran Hay cosas que no cierran Porque no sabemos Si él se murió Literalmente está muerto O él se fue Porque en un momento Hablaron de la manutención Y eso me dijo Como descolocado Porque si el padrero Está muerto ¿Quién le va a dar La manutención? No Es raro No sabemos si se fue No sabemos si se murió No sabemos si se fue Con otra mina No sabemos si Qué carajo Es lo que pasó Porque no está como Marcadísimo Que él se murió Que murió un accidente O que murió Porque dijo En el principio Dijo algo de la montaña Que por algo de la montaña Había muerto Y después dijo Que un tren No coinciden las cosas Lo siento raro Eh, ¿qué pasó? Esos niños Están viendo la tele Están re contentos Si hubieran visto Lo que yo veía Blanco y negro Literal, ¿no? Porque Están como Muchos años ahora Y hace muchos años Atrás Este Era todo blanco y negro Y ellos están viendo color Y toda la bola Si hubieran visto Lo que yo miraba Qué tiempo Listo Casi lo olvido Es algo que me sobró Y de hecho Fue raro Que le costara decir De que había muerto Sí Por eso No sé Se me hace raro todo Después vamos desgranando Seguramente Pero mi cerebro Se va maquinando A medida que van pasando Las escenas Mi cerebro Ya saben cómo es Mi cerebro Va imaginándose Las cosas que pudieron Haber pasado Las que no pueden pasar Y las que vendrán A futuro ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Hace un minuto dijiste que Era difícil Y que algo mejor me espera ¿A qué te refieres? ¿Acaso dije algo raro? Es difícil Es difícil Es ser madre ¿Lo sabes? Son cosas Que cualquier madre Haría por sus hijos Por eso No concuerdo Con que sea difícil Ni una desgracia Ya veo Ah Lo tomó de ese lado Lo tomó como que Era un sacrificio Lo que estaba haciendo Y que está haciendo Que lo está haciendo sola Por eso le preguntó Yo no entendía Por qué le había preguntado Y es como decir El sacrificio Es por el bien De los nenes ¿No? Y que no es Un sacrificio Sino que es algo Como que cada madre Debería hacer Y que no No verlo de esa manera Como que estoy Sacrificándome la vida Por hacer los que tengan Una buena vida ¿No? Va para ese lado Ay O no Estoy mal O no Ha repisado ¿Cuántos hay por el chat? Y se están yendo Todas las mierdas Carajo Me preocupo Por lo más valioso Que son mis hijos Ellos jamás serán Una carga para mí Entiendo Cosa Cosa que Toda madre Y padre Deberían de tener Como En el presente ¿No? Muy presente Lo difícil Lo difícil De este asunto No es cuidar A los niños Lo difícil Es que me las Tengo que arreglar Yo sola La comida El baño El tren Todo Era más fácil Cuando lo hacíamos Los dos Pero ahora estoy sola Y eso sí Es complicado Y yo sé que solo son Tres paradas Hasta la escuela Pero Hacerlo sola Es difícil Cuidar a un niño No implica Una dificultad Pero eso Me reta Cada día Wow Que lluvia Quizás Por ahí La madre No es lo mismo ¿Cómo la madre No es lo mismo? No entendí Tu mensaje Eso Quizás Les ganó El hambre ¿Cómo? No entendí Sus dos mensajes Ah Les ganó A la gente Que se fue Ah Ok 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 Entendí Entendí Que linda La lluvia Amo cuando está Lluviendo mucho Cuando llueve demasiado Es como Oh El paraíso Cuando salgo Con los niños Lo primero que escucho Es una tos fingida Eso me hace pensar Que Fue una mala idea Traer a los niños Que son un estorbo Y que causan molestias Desde hace algunos años No cuento con mucho dinero Pero me gusta mucho el sushi Supongo que tengo gustos baratos Pero ni siquiera puedo alimentar bien a los niños Ellos todo el tiempo tienen hambre Y me angustia dejarlos solos en casa mientras trabajo No dejo de pensar si les está pasando algo Ay mi amor Están comiendo bien Pobrecitos Pobrecitos Están aprovechando a full Nunca comen tanto A pesar de que están bien No puedo dormir Si les digo que me preocupa el dinero Me dicen que con el amor de mamá Es suficiente Y eso de verdad me hace dudar El dinero No compra la felicidad Pero si todo lo demás Eso lo dice la gente rica Yo lo quiero para comprar Un poco de alegría Pero con el dinero realmente no hace falta nada Solo que Si él me escuchara Apuesto a que se enfurecería conmigo Una vez me dijo que El trabajo de un padre es transmitirle esperanza a sus hijos Y el trabajo de una madre es Mi trabajo es transmitirles amor Pero yo jamás recibí el amor de mi madre Así que no sabe cómo carajo hacerlo Literalmente Está bien Están mostrando a ella Que ahí están diciendo No tuvo el amor de la madre O no sabe cómo carajo poder sobrellevar eso Pero al mismo tiempo Que no necesitó eso Como que Esa garra Nace de la madre Al momento de ser madre Intentar hacer todo por sus hijos Y que estén bien Ahí está el instinto Ahí está Instinto maternal Lo dijo perfectamente Pero lo dudo Porque quien anhela todo eso Es la mujer Por eso decir que Es difícil O que algo mejor me espera Está fuera de lugar Siento que no sabes Lo que estás diciéndome Que lo hice por decirlo No más Yo no estoy de acuerdo Creo que lo que dices No tiene sentido La dejó recalculando La dejó recalculando A lo mejor Salud Y si en 20 años No me has visto No tienes derecho A darme consejos Ni a intentar Darme palabras De aliento Porque ya no eres Mi madre Y no tienes ningún derecho A querer serlo He aprendido A estar sola Su madre No necesito a nadie Ni menos a ti A la varga Por favor No intente ser mi madre Yo no sé Qué más decirte Mi esposo Mi esposo Shin falleció Hace tres años En la estación Un tren Ahí está Ahí está Falleció entonces Ahí lo están Para los que teníamos Como las dudas De qué había pasado Con Con el esposo Ahí está Ahí nos sacan las dudas De lo que había pasado Eso es lo que Que quise Decir Que la madre No es tan madre Como lo es Ella con sus Ah ok 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 No lo había entendido No lo había entendido Sí, sí, sí Completamente Lo arrolló Trató De juntar unas peras Que se le cayeron En la vía del tren Las peras Que él Que ella le mandó Me está jodiendo ¿Se acuerdan Que el viejito Le dijo Que la mamá Le mandó Un montón De peras Que le regaló Un montón De peras Para ellos Su madre Pero esas son Esas son manzanos No son peras Joder Son manzanas No son peras Qué tipo de peras La traducción Está horrible No, no son manzanas No, no son manzanas Qué son esos Es buena ropa Lo memorizaste Lo hice Es que a veces No hago nada Podría llamarme No tienes trabajo Es que A veces Soy algo flojo ¿En serio De adulto De adulto Puede ser flojo Mi amor Mi amor Mi amor Pobrecita Me gusta mucho No sé No sé Yo estoy disfrutando Un montón El drama Hasta el momento No me dio la lloración Porque seguramente Van a venir cosas El primer capítulo Siempre es la introducción A todo Y después Se nos viene Toda la tormenta Pero Hasta el momento Me está encantando El drama Completamente Buenas actuaciones De parte de todos Los chiquititos Súper bien Todos Creo que están haciendo Un papel súper bueno Me gusta seguir creyendo Que Shin me ama Desde donde esté No solo me ama También siente Gran respeto Hacia mí Y pienso que es mutuo Ojalá él estuviera aquí Si tan solo estuviera aquí No entiendo por qué Levantó esas peras No entiendo por qué Haría algo así Pero hace poco Me enteré del motivo Y así sucedió ¿Por qué tuvo que ser así? Un pequeño Un pequeño Un pequeño Un pequeño Y está rico ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que era como la púa de la guitarra Y es para escribir, es como una tiza ¿No? Como una tiza No, como un crasón Como un crasón pero larguito Están todos muy unidos Que me está dando... Pesar con la señora ¿Qué es dar pesar? ¿Qué es dar pesar? ¿Un paraguas? Ajá, paro de chover justo Hasta luego, señor flojito Hasta luego, señor flojito ¿Fuiste tú quien aceptó los papeles de ayuda económica? Ah, me parecía Me parecía Cuando se lo dijo Lo de los papeles Puso cara como que no entendía Y él fue el que la aceptó ¿Tómica? Después de todo Eres su madre Y por lo que sucedió En el pasado Yo no fui quien la abandonó Ah, la verga Ella fue quien se olvidó de mí Ahí tenés tu respuesta Lin Shu No entiendo Perdón Pero bueno Ahí después seguramente Lo van a desglosar un poquitito más Por lo menos se fue sonriendo No quería irse molestas Y perdonarme Por eso ella sonreía Mientras se iba Sin perdonarme, ¿no? Como que el ojo ya está Ahí va a llegar Ahí va a llegar La de pelito así ¿Qué le ha puesto? ¿Qué le ha puesto? Que la de pelito así Es la que le está sacando la foto Y estaba pintando Por fin en casa Ya he llegado Lo dije Lo dije Y lo dije Más bonitos Más bonitos Todos los días Eso no tiene nada que ver Además Los plátanos vienen en combo Se vienen en combo Bueno, acá plátanos El plátano sería la banana Pero en otros países como Perú Y eso hay como plátano Embry, plátano macho Acá sería la banana Sería el que se come así sin cocinar Y en otros países Como les dije yo En Perú Creo que en México también Hay uno que se cocina Que se utiliza para cocinar Nunca probé ese No, la banana y plátano no es lo mismo Bueno, acá Acá en Argentina Por lo menos acá Si vas a una verdulería Le decís Dame plátanos o banana Te dan lo mismo No tiene diferencia Por eso les digo Que en otros lugares La banana y el plátano Son diferentes cosas Pero acá Tienen como una sola No llegan No he visto nunca Que vendan el Para cocinar Le duele el corazón ¿Tienes fiebre? No es nada No es nada Está triste igual O ese fue así No Yo soy argentino También en Buenos Aires Hay diferencia Qué raro Nunca vi que haya Diferencia Por lo menos Acá en la ciudad Donde yo vivo He recorrido Todas las verdulerías Y eso Y nunca se encuentra Plátano Siempre le decís Dame plátano Y te dan una banana Pilotudos Por la mamá Se puso así No Lean ¿Llegaste recién O llegaste Estás mirando Todo el tiempo Como comentaste recién Capaz que sos verduleros Y justo hablamos Del plátano Y dijiste Ah no No se dice así El corazón Bueno el corazón No los sentimientos Porque el corazón No duele Carajo Es un músculo Nomás Paso sangre Nada Por la mamá Ey chicos ¿Cuánto tardamos Con esto? ¿Una hora Treinta Llevamos? Su madre Decíselo a tu cara Mamá Te veo muy triste La carita De la nena La carita También la va a hacer llorar Papá Está aquí Ay no Que no llore Mi papá Está aquí Sonríe para él Por qué hice eso En el inicio ¿Se acuerdan? Que cuando empezó Cuando empezó todo Y dijeron que estaba muerto Le dijeron que si ellas lloraban No volverían a ver a su papá Por eso tienen que sonreír Todo el tiempo No No De ahí Por eso la nena le dice Que no llore Que su papá está Porque le dijo Que cada vez que lloren Su papá se iba a ir Y no iba a volver A la puta verga A la puta verga Más sería como Dolor de cerebro Que de corazón ¿Verdad? Dolor sentimental ¿Sí? Dolor de cerebro sería Ajá No soy verdulero Estoy Hace rato Pero me dio risa El plátano Versus Su madre Tenía que haber momento Maza todavía Y acá venimos La sacó Ella venía recontenta Jugando Hasta que se quebró Su mamá Y a la verga Venía recontenta Ella Papá Ven aquí Le doy cuarenta y siete mil La cámara La chica La arm Ay no La idea central Es igual A la novela turca Que se veía en casa No 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 creo que no Esa Esa novela La me La me Esa novela La me Esa una de las pocas Creo que fue la única novela turca Que yo miré Creo que fue la única La única novela Todo por mi hija Que era la La niñita que Que sufría bullying No bullying no Que si no que en la casa Era esa Todo por mi hija No era La turca Que el tipo Mujer se llamaba la novela Ah no Turca Entonces no Pensé que era la otra Pensé que era todo por mi hija La novela turca Es una versión Que se hizo a partir de este drama Ah mira No sabía No porque yo vi La única novela turca Que yo vi Fue todo por mi hija Que era una familia Una mamá Y una nena Y un papá Un hijo de remir puta Y los golpeaba Era de la violencia doméstica Abuso infantil Todo Creo que fue una de las mejores Cosas que vi Turcas Porque las demás Me parecen no buenas Pero nada El que no la vio Todo por mi hija Véala Porque es un La actuación de la chiquitita Una puta maravilla Boludo Una puta maravilla No me acuerdo Como se llamaba Va a ser la chica De nada Vuelve pronto Ah no Pelotudo Que pelotudo Pensé que era la otra Pensé que era la otra Boludo Está vendiendo las cosas De su marido Pensé que era la otra Chica que tenía en la cámara Vieron que tenía en la cámara También la otra Pensé que era esa Sí No detente ¿Qué estás haciendo? Detente Dame eso Ya Suéltalo Eso no es tuyo Lo siento mucho Déjalo Es normal Que los niños lloren Por algo así Ya dámelo Completamente Los berrinches De los nenes Los nenes siempre creen algo ¿No? Y más cuando no lo tienen Nunca Nunca tiene cosas Así como Un caramelo O una cosa Nunca pide Es un elefante Enanito Enano Unicornio Azuar Oso Oso Oreja Mamá Venes Es para mí Sí La bonita ¿Me lo regalás? Sí Muchas gracias Hijo ¿Y yo qué? Qué lindo Yo también quiero Yo también quiero Carajo A la mierda Los asiáticos No lideran Hollywood Porque no quieren Porque son Tienen un cine De la puta madre Tienen un cine De la puta madre Yo soy súper fan De todo lo asiático Me refiero a nivel De películas He visto películas Tremendas Y no están En las carteleras Ahora Ahora Netflix Está empezando A apoderarse De un montón de cosas Que me parece estúpido Pero bueno Tienen que hacer visible Su cine No les queda otra Bueno 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 Qué buen capítulo Qué buen capítulo Chicos Para empezar Estuvo Me encantó Me encantó Este drama Completamente A mí todo Todo Las actuaciones Son súper buenas Chicos Son súper buenas Las actuaciones Creo que los diálogos Cómo te van contando La historia Para que vos Te vayas engranando A ver qué onda Con cada capítulo Creo que va a ser Muy buena Porque este es el inicio Primer capítulo Y empezamos así Como para ir mostrando La que se le viene Seguramente Va a ser tremendo Esto Pero Wow Buen drama La verdad Que es súper buen drama Y lo bueno Que son 11 capítulos Son sólo 11 capítulos Eso va a ser súper bueno Porque es muy corta Pero bueno Por las críticas Que tenía Que vi que tenía Críticas Muy Muy buenas Muy buenas Así que creo que Vamos a Ahora no llore yo Pero hubo momentos Como que me daban Como un cosito Pero bueno Seguramente Los siguientes capítulos Sigamos Nos va a dar La lloración Y eso A mi mamá No le gusta A ver Espera Thank you Gracias.